Hola Ajá, pero y Marrel Coño, encontré mi meta Bueno, vamos a comenzar sin... ¡Hey! ¿Qué pasa gente que respira en este planeta? Mi nombre es Ari, bienvenidos una vez al canal que me acabo de robar Él es Jan Y yo soy Ari, vamos a grabar el tag del cerceo Marico, ¿y dónde estabas tú, pues? No sé, bueno, yo me terminé teletransportando ahí una puta No, no va a la cámara, Marico, ¿sabes qué? No, pero es mi canal, entonces No, no, yo soy Ari, era el canallo, la cámara ¿Y por qué no al regal? Porque ella me robó el corazón La cámara La cámara Advertencia, seguimos en el gueto Cada uno dice preguntas sancionantes Ey, Omar, ¿tienes ketchup? Tienes que chuparme la pija Sancion con 30 suscriptores O sea, apagale lo buenas a poner Se siguen hablando, se siguen Yo creo que dos preguntas Una para cada uno Comienza ya Ajá Vamos a poner una pregunta primero para ti Si pudieras escoger un canal Al cual robarte ¿Cuál sería? PewDiePie, papu PewDiePie 50 millones por el pecho Ok Si tuvieras que robarte un canal de moda No mames Ya no ¿Qué es? Están empatadas Chocándonos por un de moda Si tuvieras que robarte un canal que sea de moda o maquillaje ¿Cuál sería? Shit ¿Puedo llamar a un amigo? ¿Puedo llamar a un amigo? Mamá, pásame a mi primo Tendría que elegir un youtuber que me gusta de moda Patricia Chevería Papu Comienza el falsero No sé, me robaría el de Mariale O el de Laura El de Laura Sánchez El de Jeffree Star No, pues ya terminó la pregunta Si tuvieran que matar a un youtuber ¿A quién mataría? Hizo inteligente y nos preguntó algo como chas Exacto, o sea Aprovecha el book ¿Por qué me cae mal o por qué su contenido es malo? Pues las dos cosas ¿Más güerrejo o un? Yo creo que sería Marciano T No sé Es que su manera de De presentar los videos O sea Es raro Yo mataría a Marina Joyce Por haber creado toda esa polémica Helpme Aleja la pistola Por favor, yo grabo Eso Muchas gracias, papá No había tardado Te toca a ti otra pregunta ¿A mí? Sí, son dos ¿Qué youtuber le cae mal? Sí Bueno, ya dijiste algo parecido O sea No sé Yo soy mala para esto ¿A qué youtuber le meterían? Por delante, por detrás Yo como no soy marico Víctor Si fuera gay Víctor Que me olvidaron todos los chistes buenos La foto de Jenny Keep back in mi inbox A míar ¿Vas a míar? Yo creo que sería A Kaeli Mami, está buena Alineo Harper Yuya Esta es la única que me gustó Bueno Ah, yo sería mi amigo ¿Quién me cogería? Oye, hay mucho O sea Luisito, comunica Para que me lleve de viaje Tú estás loca Deja a mi youtuber favorito Por favor O sea Nunca te han matado La foto de Omar Bebé Ahí Ahí Se parece a YouTube video ¿Me enfoca, papá? ¿Me enfoca? Rápido ¿Qué canal de YouTube cerraría? ¿Qué canal? El de Germán Cerraría el de Germán No está enfocando Claramente Somos borrosos Ay, por un demonio Lo que faltaba Me veo más feo De lo que era Vuelvo a ser horrible Oh, rayos ¿Y tú por qué? Canal YouTube Porque odio a Germán Y Germán se volvió demasiado tedioso Pero cuando Germán se volvió El dinero cambia gente Cambia el cerebro No sé Ya no creé contenido bueno Al principio No me parece que sea bueno Al principio El contenido Era bastante bueno No, no, no Ya no escucho No Yo mando Este en mi canal La creuchamita Germán al principio Era alguien que uno Podía ver y era agradable Porque te daba risa Era divertido Los gameplays Papá Gameplay O sea, gameplays Que tienen algún tipo De sentido del humor Negativo O sea, Germán Es un asco Para mí Es un asco Como Willyrex O Willyrex Y eso Es divertido Me entiendo O sea, yo veo Que tenía como 13 años ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende El hijo Un youtuber Que tuviera que cerrar su canal Sería claramente Voy a ver tu morro No voy a volver tu morro Desde que estaba como en tercer año Yo cerraría Manuel Salas Cierra tu canal Papu Te me ha faltado otra Sí, otra Porque el video está quedando Sin preguntas Solo nosotros Me toca a mí Aja, youtuber favorito ¿Y youtuber favorito? No Yo no tengo youtuber favorito ¿Y youtuber favorito? Luisito Comunica Luisito deja tu novia Por mí, por favor A ver, venezolano Dana La Divaza Y Mariale De España Ese hombre Los está moviendo Yellow Melo Por un demonio Yellow Melo Ah, pero es que ¿Cómo le vas a pedir a Ari Que diga una youtuber favorita Si tiene como 60? Yo no tengo favorito De nada Me gusta el canal de Daily's De Hey It's Prigel Nos conocen en su casa Nos conocen en su casa Que andan borrillos Negativos señores Porque yo no lo colo No pasó la prueba Sí, si los conocen Son los que me gustan Que editan así Eso fue arrochísimo Ah, la copia de Luisito Comunica Oh, oh, oh Salteo Sí, fuera A San Francisco ya se murió No sé No No se muerto Y Chabelo No, Chabelo No tiene más años Que Jesucristo La creación de la Biblia Estaba Chabelo No, dale No, no, no Si los y los son cuatro Y cuando los y los son seis ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Si las olas del mar Chocan con las olas del río ¿Por qué la distancia Del sol de la tierra Están distantes? ¿Por qué tu labio loca? Se lo juro Que yo le iba a decir La tuya Se me ocurre Eso ya Y ahora ¿Qué hago? Chica, perdón Bueno Estaba cantando Pero dejas hacer la pregunta Me voy Me voy Te lo estás portando No, no, no Llevo la cámara Esta va para Manuel Si tuvieras que escoger Una compañía De par de ¿Cuál sería? Mi tú Tú estás como que ¿Qué es una de tu forma? Los billetes ¿Quién me paga? Y para Ari ¿Cuántas veces? Para madre ¿En serio? No escuché Así de sorda estoy No, de sorda y retrasada Puedo ser Agüey por la pregunta Ari Sí, sí Casi besa a Manuel Ajá ¿Cuál es el maricoteo? Vale, yo me voy O sea Qué puro tipo serio Si fuera qué Si tuvieras que escoger Una pareja De YouTube Como favorita ¿Cuál sería? María Leya y el Gordo Oye, o sea Ustedes no ven nada Los Patrisa y Chavarria No, yo no veo No veo las femias Ya van a llegar los 20 Chamos en mi canal No quiero Yo me cogería Ella se cogería a Dross El video de Dross Sería 7 posiciones Para coger con mi esposa No me casaría con Dross De repente me levanto y Dross Jugando a la Ouija ¿Cuál es el tag Que más odian? ¿El tag? Del salseo Ay, no ¿Qué? Mi lente de contacto Así me conquisto No, es mi lente de contacto No, mi lente de contacto Un tag sería el de ¿Qué tanto sabes sobre mí? O sea Como si no supieran O sea, como si la gente no supiera Los espectadores no supieran Que eso se habla antes Spoiler Esos videos son falsos 19 segundos Ari Mira, mira Es una brocha Pero está pintante Ven pa' pintante ¿Cuál es su video favorito? Y el video que más odio El video que más odio Son las psicofonías de Dross Pero es un amor odio Yo también Odio los ASMR ASMR No sé si sabes quién es anótimo No O sea, ¿sabes qué es ASMR? Es que le hablan así al micrófono De Hola Así El video favorito mío Sería El sorteo que hizo Sorteando una Una MacBook De Luisito No gané nada No tengo video favorito No gané nada Ah, ¿sabes cuál es el video? El de Rubio Con la censura No tengo nada favorito No tengo comida favorita No tengo color favorito No tengo ropa favorita Nada Y tampoco tienes nada Terminamos Bueno Eso fue todo Este ha sido todo el video Como siempre Veis en la descripción El canal de Aria es aquí Aquí en mi cara Y el mío Aquí Y aquí Una foto del pack de Jan Aquí Una foto mía Una de Manuel Otra mía Y los packs Una fea de Jan Otra mía Bonita Una de chiquito de Jan Este Tengo un aviso importante Estamos sorteando Este iPod Ah, se la cayeron Estamos sorteando Esto que vea Aquí ve No me muevo Me termina sexual Me termina sexual Bueno, los saludos Una paella Que compartió el video Deja de disfrutar También el video Me mandan saludos En otro video Salgo en otro video ¿Qué más quieren de mí? O sea, soy famosa Bueno, saludos para Lissandrina Samantha Raxiel Y Omar González Que fueron los que compartieron el video Si quieres un saludo Comparte este video Y hechal de gente Este Hahahaha Ay, tenemos que hacer el Sí, pero no hay cuchillo ¿Tienes un cuchillo? Le pegamos un papel que diga Un papel que diga A mil grados